¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy tenemos un nuevo SBC en la sección de SBCs de mejoras de Totti. Tenemos un sobre que asegura 11 mediocampistas de media 81 más. ¿Qué pide el SBC? Una plantilla 83 con dos informes. Así que en este video vamos a ver si puede llegar a valer la pena hacer ese sobre en FIFA 22. Mucha suerte hermano con ese sobre. Lo abrimos rápido porque el SharePlay se me está... Se nos está petando ahí hermano. Vamos por algo bueno. Totti por favor, eh. Seguimos sin Totti hermanos. No hemos sacado Totti al momento. Medio 86, Fabiño. Necesitamos sacar otro caminante para que el sobre pueda ser tablas. O al menos sacar dos medias 85. Es una media 84 por ahí. O sea, mezclar algunas medias altas porque si es solo Fabiño el sobre es una FE. Media 85, media 84. Creo, no estoy seguro, creo que casi podría salir tablas con el precio actual de las medias. No sé cuánto cueste en este momento el SBC pero puede ser una FE minúscula este sobre hermano. Venga, vamos por algo bueno hermano. Mucha suerte. 16, Carlos. Medias 82. Aunque sean del Team of the Week pasado, Mauro. Digo, Dilan. Aunque sean del equipo de la semana pasado. Porque yo los que invertí fueron del equipo de la semana pasado y me fue mal. La verdad es que las... Las inversiones... No, me jodas. Media 84 hermanos. Ni siquiera una media 85. Media 84. Que sí, eh. Jesucristo. Mínimo 5 medias 84, eh. Si no el sobre va a ser una FE rotunda. Un IF. Un IF no está mal pero el sobre sigue siendo una FE hermano. A ver si no me lanza la votación. No. Directamente al sobre. Vamos por un TOTI. Chicos, que no he sacado un TOTI en todo lo que va de la promoción. Madre mía. Chicos, ¿soy yo o este sobre está más FE? Hasta el momento. Que el de los delanteros. Hemos sacado en un sobre un caminante. Y en los otros dos sobres, panel. Panel y ni siquiera medias 85 hermanos. Estamos hablando de medias 84. Jesús. Mínimo hay más medias 84. ¿Algún IF por ahí? No. Chicos, este sobre también. Una FE bastante gorda, eh. Bastante, bastante gorda. Vamos por algo bueno hermano. Abrimos enseguida. Mucha suerte. ¿Los sobre Premio y la Premier será la más rentable? Por el momento, sí. Igual cuando esté el equipo completo. Si Cristiano o Salah ganan el doceavo. También van a ser los más rentables, ¿no? Igual creo que hay más probabilidades de que te salga un mediocampista. A probabilidades de que te salga un Messi. Chicos, otra vez, panel. Y va a ser el mismo. No, esto. No, hermanos. No, no, escuchen. Escúchenme, escúchenme, escúchenme. Chicos, 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 chicos. ¿Pero esto qué es, EA? ¿Pero esto qué es, EA? ¿Cómo que medias 83? ¿Qué es? ¿Cómo que medias 83? ¡Wow! Venga. Chicos, tenemos el siguiente SharePlay. Cortesías Nichols. No me quería dar el control, desgraciado. Vamos por algo, bueno, hermano. Mucha, mucha suerte. Tenía 12 eaves de gratis por grandeo. Familia. Hoy se come. Igual prácticamente todas las medias se están vendiendo de Informs, hermanos. Eso es W para los que hayan invertido en Informs. Dice Pichi, sos un virgen. Pichi, callao, cabrón. Calle ese, wey. Venga. ¿Me metí todos los únicos en mejora de la Premier? No Premium. No, hermano. Ese es un error bien común, chicos. Pónganse vivos con las mejoras. Pónganse bien vivos. Inform. Inform. Wirtz. Mínimo ya caminó, chicos. Mínimo ya caminó. Pónganse bien vivos con las mejoras, hermanos. No den 11 raros, 11 especiales en la mejora chafa. No lo hagan. A mí me ha pasado. Me pasa. Todos los totis me pasa mínimo una vez. Pónganse pilas, hermanos. Pónganse. No, chicos. ¿Qué es esto? Yay. Creo que aquí... Rascas. O sea, está rascando el salir tablas por Wirtz, que es medio 84, y por Ruzavich. Pero lo está rascando. O sea, sigue siendo una F, ¿eh? Sigue siendo una F este sobre, hermanos. Puedes mezclar grandeo de ligas de Premier League con mejoras premium. Tienen dos días para hacerlo, según yo. Y se pueden generar cositas, ¿eh, chicos? Se pueden generar cositas ahí interesantes. Pero bueno, ya. Sin tanto texto del tema de las ligas y todo eso. Vamos con el siguiente sobre de mediocampistas. Ahí está. Siguiente... Ahí está. Sobre de 11 jugadores mediocampistas. Vamos por algo bueno. Itzlagun me avisa si con mucho gusto lo pongo. Eric Tomo, dame chance a que termine de abrir los Shareplays y me mandas el enlace otra vez. ¿Va, güey? Venga, vamos por algo bueno. Un Toti, por favor. Necesito un Toti. No hemos visto un solo Toti en este canal, chicos. Ni uno solo. Ni en mi cuenta, ni en Shareplays. En nada. Panel. Panel. Media 83. Gosens. ¿Qué es esto? No, chicos. El sobre pinta para una F enorme. El sobre pinta para hacer una reverenda M. Pinta para hacer una M grande, hermanos. Mal. Hasta el momento la verdad es que el sobre está un poco F, hermano. No te voy a... No se los puedo vender tanto, chicos. Yo el sobre lo veo F hasta el momento. Puede cambiar la situación. Pero vean, este es el segundo caminante de oro que sacamos. Creo que en... Creo que en unos 6, 7 sobres que hemos abierto. Y es un caminante... No estamos hablando de una media 87, 88. Estamos hablando de un caminante 86, hermanos. Entonces, háganlo. Es probar suerte, chicos. Por ejemplo, este sobre es W. Este sobre es una W muy sólida. Muy, muy sólida. O sea, si salimos tablas del SBC, según yo. Pero tampoco es que yo les pueda decir casi todo es W. La verdad es que no tanto. No tanto. Creo que la gran mayoría de los caminantes que son de 86 para arriba... O son cartas muy, muy tochas. O estamos hablando de un Toti, ¿no? Entonces, creo que por eso no estamos viendo tantos caminantes tan grandes. Otro caminante, EA. Así sí, maldita sea. Así sí. Coman. Media 86. Si sacamos una media 85 y una 84, salimos tablas, creo. O casi tablas. Esperemos sea el caso con este... Con este sobre. Un IF. Ahí está. 85, dos 84. Este sobre puede ser W. Venga, vamos con el siguiente sobre. Ya quiero un Toti. No hemos sacado un solo Toti, hermanos. Sí, Fofana Play of the Month sigue siendo muy bueno, Andrés. O sea, no es el mejor como el Headliners, pero es muy bueno. Sigue siendo muy, muy bueno. Pelé falso o Aguar de MCO. Pelé falso. ¿Te refieres a Paquetá? Me iría a compaquetar, hermano. Pero si ya tienes Aguar, tampoco es que sea tan, tan, tan obligatorio. O sea, puedes meter ahí tus medias, que vayan saliendo en el grandeo y todo eso. Pero Aguar sigue siendo bastante válido, hermano, en mi opinión. Caminante, Tocho. Mínimo. Brasileiro. Casemiro. Casemiro. Medio 89. Este sobre es una W. Este sobre, independientemente de lo que salga detrás, es una W tremenda. Ah, Pelé falso es Paquetá. No, Avedí. Avedí. No, las Premium, chicos. Dos caminantes. Así sí, chicos. Así sí, maldita sea. Y, hey. Mucha suerte, Stibes. Vamos por algo bueno. Mínimo W en cuanto a medias. Que ya esperaron todo. Tiene estas mejoras. Creo que ya quedó claro en los dos pack openings que no tiene mucho sentido. Vamos por dos caminantes o un caminante, Tocho. Por favor. Mucha suerte. Yomar. Se va a poner muy rico el grandeo ahorita. Sí, chicos. Ya quien juega Food Champ. Joel me lo va a tener que tragar para sacar monedas para el grandeo, ¿no? Pero quien le dé mucha importancia a Food Champions ahorita. No, hermanos. Ahorita el gameplay pasa totalmente a segundo plano. Caminante, Thiago o Parejo. Venga, Parejo. Esperemos haya mínimo una media 85, otro caminante o tres medias 84 para nivelar el precio del SBC, ¿no? Doy a Correa IF en el 11.81. Si lo tienes sin trans, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Ojo! Bien. Este sobre es W, chicos. Este sobre es W. Pobre, hermano. 11. Mediocampistas. 81 más. Habría una mejora premium de la Premier y me salió cancelo. No me la cuentes, hermano. No me la cuentes. Igual, ya sabes, no significa que te hubiera salido un cancelo, Toti, ¿no? Así no funcionan los sobres con EA. A ver si me das por qué te doy miedo. Ojo. Inform, Tocho. Alemán. Wirtz. Wirtz. Medio 84. Con que saques 2, 3 medias altas, sales tablas y puede ser W. 3 de Roxano, ya quisiera SF, ya quisiera, hermano. Siempre que tradeo me sale mal. Siempre, siempre, siempre que tradeo sale mal. 2 medias 84. Una media 85. Este sobre puede salir tablas, hermano. Este sobre ni W ni F. Creo que alcanzas a salir tablas, ¿no? Mucha suerte. Opinas en el mediocampo, Varela y Paquetá Momentos. Muy rico el mediocampo, ¿eh? Hola, te amo. Eva, ¿cómo estás, amor? Bienvenido. Vamos por algo bueno, hermano. Panel, madre mía. Ya regresamos a los paneles, chicos. Ya regresamos a los paneles. Medio 84. Tilemans. Dios mío. ¿Cómo se grandean las mejoras premium? Tengo 720. Podrías hacer mejoras premium y mezclarlas con las ligas de Premier por el momento. Ya después vas a tener que irte de lleno a mejoras premium más mejoras de oro regulares. Esa es mi recomendación. Venga, muchas gracias por compartir, hermano. El sobre fue una F, ¿eh? El sobre fue una F. Venga, hermano. Mucha suerte. Yo igual voy a meter con un millón, un millón doscientas. Si todo sale bien. Madre santa. Eso es. ¡4 mil 500! ¡4 mil 500 los bronces de la Premier! Y van a subir más, ¿eh? Hermano, van para arriba esos bronces. Te lo puedo asegurar. Medio 84 como el mejor, hermano. Esto es una F. Esto es una F. ¿Cuándo vender los especiales? Yo siento que pueden subir más cuando esté el equipo completo. Lucas, escúchame. Escúchame, Luquitas. Ganas no me faltan, ¿eh? Ganas no me faltan de liquidarlos. No te lo voy a negar que ganas no me faltan. No se consiguen en 4 mil 500. O sea, ¿me estás diciendo que están todavía más caros? ¿Me estás diciendo eso? Muchas gracias por compartir, hermano. El sobre fue una F, en mi opinión, ¿no? Vamos. Mucha suerte, hermano, con esta mejora de 12 mediocampistas. 81 más. Sáqueme algo bueno. Lucas, Nepentes o Nick hablaron de los bronces. ¿O por qué subieron tan rápido? Otro sobre que no camina, chicos. Creo que en general ya tenemos una conclusión del sobre, ¿no? Creo que es F. ¿Recomiendas BPM? BPM siempre es buena idea, hermano. Nunca ha sido mala idea hacer Bronspack Method. Digo, hablando de medias, puedes armarte una plantilla 83, pero los Zips quién te los va a regresar, ¿no? Los Zips quién te los regresa. Yo creo que los voy a vender. Venga, hermano, mucha suerte. Mucha suerte, Alan. Sáqueme un Toti, por favor, güey. ¿Te han dicho que te pareces al bicho? ¿Qué dice, hermano? ¿Qué dice? Venga, mucha suerte. Nah, chicos, este es F. Este sobre es F. Otra vez Brozovich. Brozovich seguido, hermano. Brozovich, back to back Brozovich. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cod, ¿qué harás por el follow? Nah, chicos, hey. Hey, regresenme mi dinero, hermanos. ¡Y hey! ¿Qué es esto? El escenario es suyo, hermano. Por favor, por favor, sáqueme algo bueno para enderezar el camino. Pero Rosa, con el valor de los bronzes y plata de la Premier, igual conviene hacer el método. Depende de qué tan desesperado estés por armar sobres, hermano. ¿Qué tantos sobres quieras abrir? ¿Sigue siendo un buen método? Ahí te va por qué. O sea, pagar 35k. Pagar 35k creo que es lo que estás pagando. Por un sobre 50k no tiene sentido. Pero es que no solamente lo estás pagando por el sobre 50k. Lo estás pagando por el sobre de oro raro. Lo estás pagando por los sobres de jugadores. Creo que te da un Prime Mini. No me acuerdo que es lo que te da parte del sobre raro. Pero sí ingresas sobres interesantes y con esos sobres puedes volver a armar otra Premier, otra mejora Premium, por ejemplo. No estoy diciendo que es un sí o sí, hermanos. No estoy diciendo que lo hagan todos. Pero puede seguir siendo razonable. Puede. No estoy diciendo que sí. Puede seguir siendo razonable. Depende cuál sea tu enfoque, ¿no? Inform. Otra vez Wirtz. Esperemos haya algo atrás. Totti ya sabemos que no va a haber detrás, ¿no? Porque si no sería la portada del sobre. Milinkovic o Varela. Yo me iría con Varela por lo fácil que es de usar. Pero Varela, Milinkovic. Ojito. Muy buen sobre. Muy buen sobre. ¡Ay! Es Müller. Pensé que era Wirtz. Es Müller 89. Este sobre es una W, chicos. Creo que este sobre es la W más grande de no sé cuántos sobres hemos abierto. Unos 15. Este es el sobre más grande y ni siquiera es un sobre para perder la cabeza, ¿eh, chicos? Lo curioso de todo esto. Venga. Muchas gracias por compartir, hermano. Un beso enorme. Chicos, no sé cuántos sobres de Mediocampistas 81 más abrimos en este directo. O en este video. La verdad es que a diferencia del sobre de los delanteros lo noto mucho más nerfeado. A tal grado de que yo creo que en mi cuenta no me voy a hacer el sobre. A ver, al final de cuentas es una doble oportunidad. En muchos casos puede salir tablas. Pero también vi en esta ocasión en particular muchas veces que no salimos tablas. Que salíamos ahí con un déficit de medias importante. Entonces, si quieren tener una doble oportunidad, les sobran las medias, les sobran las monedas. Pueden hacerlo. Pero si no tienen muchas monedas, quieren meter grandeo verdadero con mejores premium. Yo les diría que esas monedas mejor las inviertan en eso, ¿no? Por el video decía todo y nos vemos en el próximo video.